Un día de diciembre que no tenía nada Me dio por prenderlo y cogí pa' la terraza La cucha me llamó pa' comprar unos buñuelos Y en ese momento llamaron los parceros ¿Qué vamos a hacer? Hay botellas de ron No lo piense de ustedes, se deje de ser juegón Caí con los chorizos y una bolsa de carbón Apenas llegué yo, la fritanga se formó Bailé con la golosa y siempre me tantió Y eso me gustaba, me acordé de los buñuelos Fui a tocar la billetera y ya no estaba Se perdió, se perdió La billetera del parcero se perdió Se perdió, se perdió La billetera del parcero se perdió Ay Juli, ¿y ahora qué vamos a hacer? Se me olvidaron los buñuelos de la mamita Lentejas pa'l bolsillo, mi mejor amuleto Marrano enjaobnao y año nuevo está completo Si diciembre es pa' los ricos, qué rico Disfruta el pobre, aquilón para el que fuma Pa'l que toma un guaro Hay que aprovechar, ya se nos acaba el año Estos aires de navidad se nos pasan volando Tomando ron na' más seguimos disfrutando Agüita de coco pa'l guayabo y un sacocho bien bravo Pasadeto en la rancha Lechonan 31 y partidito en la cancha Arranda todo un mes por la facha Va de piso Los viejos con hocal y los nuevos con garacha Se perdió, se perdió La billetera del parquero se perdió Se perdió, se perdió La billetera del parquero se perdió Se perdió, se perdió La billetera del parquero se perdió Se perdió, se perdió La billetera del parquero se perdió